Y como le da usted bien sabe, señor Arcable, coordinado por su personal técnico que ha sentido de contrapartes a los últimos años, de igual manera trabajamos con todos los estudios previos que se han realizado de una u otra forma, tanto que están ahora mismo implementándose como el proyecto habitacional de Río. En esta presentación se tomó en cuenta no solo el aspecto del tránsito, se tomó en cuenta el aspecto del transporte, aspecto de la necesidad de moverse de la gente, se hicieron las encuestas, se tomó en cuenta las rutas de transporte público, tanto urbana como interurbana, se tomaron en cuenta los motores, se tomaron en cuenta las intersecciones hematologizadas y de igual manera, también en coordinación con su personal, se tomó en consideración cuáles eran las intervenciones de los cambios viales que se requerían desarrollar aquí en la ciudad. Entonces, de igual manera se consideró la necesidad de gestionar espacio para estacionar, porque dentro del casco histórico de aquí de la ciudad hace falta partidos. Entonces, el equipo técnico que ha estado trabajando con ustedes, que está compuesto con el ingeniero Silky Félix y el ingeniero Albert Estino, van a comenzar a hacer la presentación.